Veo en ti la luz Tiempo aquel, viendo a la distancia Tiempo fue, viendo al interior Tiempo que, no me imaginaba Lo que me perdí Y hoy aquí, viendo a las estrellas Y hoy aquí, todo es claridad Y desde aquí, ya puedo ver Que es donde debo estar Y la luz, encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz, encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real, brillando así Ya cambió la vida entera Esta vez, todo es diferente Veo en ti la luz